Bueno, estamos ya de regreso y vamos a platicar con el catedrático de la Universidad Iberoamericana, Raimundo Sandoval, especialista, se ha enfocado mucho en el análisis y en el estudio de los derechos humanos, de las políticas en torno a los derechos humanos, de lo que se hace y no se hace en nuestro país y en nuestro estado. Al respecto, Raimundo, gracias de nuevo por estar aquí. Muy buenas tardes, Arnoldo. No sé si sientas un poco lo que yo he venido pensando y he leído también a mucha gente que está escribiendo al respecto que después de Ayotzinapa y del acumulado de cosas, el tema del déficit de los derechos humanos, el cumplimiento del Estado mexicano en la materia, que tiene un grave déficit, está en el centro del debate. O sea, las manifestaciones que hemos visto son, aunque no lo digan explícitamente por el tema de contra la violencia, contra el Estado que interviene, incluso el tema de cómo reprimen las manifestaciones, incluso el protagonismo que adquirió antier la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con esta intervención frente a los operativos de la policía en la Ciudad de México. Y bueno, nos toca también en Guanajuato, porque tenemos muchas discusiones en torno al papel de los órganos, en este caso locales, de los derechos humanos. ¿Sientes que llegó el momento de verdad de discutir a fondo los derechos humanos en México y no como pasó en los noventas con esta creación de procuradurías muy acotadas? Uno de los abogados que acompaña el caso de Ayotzinapa, después de una conferencia de prensa, decía, Ayotzinapa es un punto sin retorno en la política de Estado en materia de derechos humanos. Él quería decir que, además de ser un crimen de Estado, porque tiene que ver con muchos delitos de lesa humanidad, como tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, en un contexto de impunidad y de falta de procuración de justicia, incluso de capacidad técnica por parte del gobierno federal, que ha requerido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrezca una asesoría técnica. Ayotzinapa, efectivamente, constituye una crisis en el sistema de procuración de justicia, de investigación y de derechos humanos. Yo quisiera también señalar que, además de la coyuntura actual, en 2011 se hizo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo primero, sin más, lo que incluye es que todos los funcionarios públicos deben proteger y respetar los derechos humanos y, además, eleva a rango constitucional los tratados internacionales y pone otras medidas jurídicas, pero también políticas, que implica que los derechos humanos son transversales a todas las políticas públicas. Entonces, esos dos elementos... Ahí estaba la letra de la ley, todavía. Sí, claro. En 2011, en la fecha, no habíamos sentido la necesidad de entrar tanto a estos temas, ¿no? Era muy periférico. Era una demanda que tenían desde hace mucho tiempo las organizaciones de derechos humanos. En 2011 se hace, pero efectivamente, en tres años no ha habido un cambio estructural. Incluso hay investigadores que hablan de que hay una crisis de simulación por parte del Estado. Dime una cosa, ¿en Guanajuato ya se reformó la ley para adecuar la reforma de 2011? No del todo. La verdad. Aunque ha habido algunas iniciativas, yo hace poco en un análisis que presentaba en Zona Franca decía que, al menos la ley de derechos humanos que da estructura a la Procuraduría, no ha sido reformada. No tengo claro si por falta de propuesta de la misma Procuraduría, por omisión de los legisladores, y una parte que yo señalaba era las competencias. En 2011, en esta reforma de la que te hablo, se elimina la limitación que tenían los organismos públicos de derechos humanos para conocer de asuntos laborales. Es un tema importante porque, a nivel nacional, la única comisión que, si bien no ha hecho un cambio en la ley, pero ha abierto una quinta visitaduría para conocer de casos en materia laboral, es la Comisión de Derechos Humanos, el DEF. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato no lo ha hecho, ni en la práctica, ni en la norma. Es decir, ahí hay un déficit grave que tiene que ver con las competencias propias de la Procuraduría. Por ejemplo, no sé si la reforma de 2011 contempló algo que estamos viendo, ayer publicaba Denise Hernández aquí en Zona Franca, un estudio derivado de la propia información que proporciona la Procuraduría Estatal en los informes anuales. 15% de cumplimiento de las recomendaciones, o sea, son como las llamadas a misa, y no hay manera de forzar a las entidades que reciben estas recomendaciones a ir más allá. Acabamos de escuchar lo de Carla Silva en Zilau, el alcalde dice, acepto todo, no sabemos cuánto de eso todo se va a cumplir. En la realidad, ¿qué hacer ahí? ¿Necesitarían estar ya trabajando los legisladores en la materia? ¿Podría la propia Procuraduría decirle a los legisladores, no puedo ir más allá porque tú no me has dado más armas? En 2001, cuando se hizo el diagnóstico de Naciones Unidas sobre derechos humanos, se convocaron a cuatro expertos y uno de ellos estaba discutiendo si las recomendaciones de las comisiones públicas que constituyen un sistema, un sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, deben ser vinculatorias. Es decir, se emiten y todas las autoridades están obligadas a cumplirlas. ¿Bajo un esquema de sanciones? Ahí la cuestión es que, como son no jurisdiccionales, no pueden obligar a una instancia, sobre todo cuando hay una parte jurisdiccional. Entonces, una debilidad del sistema es justo esa, que no son vinculatorias. Lo que se ha logrado, y eso está también en la Reforma de 2011, es que quienes no acepten una recomendación o que la incumplan, o que la cumplan parcialmente, tienen que ser llamados al legislativo. Ha habido algunos casos a nivel nacional, no ha habido casos a nivel local, donde la Procuraduría o la Comisión de Derechos Humanos, si no cumple, haga un exhorto al Congreso para que esa autoridad explique las razones por las cuales no la cumplió y que incluso es un tema también de indicadores, explique qué tanto ha cumplido o no esa recomendación y sus razones. Es una parte que el sistema ha buscado para obligar a las autoridades para que rindan cuentas. Pero no está funcionando. Oye, el caso concreto de Carla Silva, tú escribiste un artículo este domingo donde analizaste las recomendaciones, vimos al alcalde ofrecer disculpas ante nadie, ante los medios. A Carla le llegó el recado porque leyó algún periódico, ni siquiera el suyo porque no le avisaron al Heraldo a tiempo. Entonces, ¿cómo estás viendo esa situación? ¿De verdad sirve de algo? Yo creo que hay que considerar que hay una crisis en el sistema de derechos humanos, que las comisiones públicas no están realmente respondiendo a las necesidades sociales en general. Yo me parece que el caso de la Procuraduría es uno más de esos casos. Definitivamente no hay un estándar internacional que se esté aplicando en general y me parece que hay algunos puntos en este caso. Yo señalaba en ese análisis que básicamente la disculpa pública no es solamente un... Usted disculpe, si no es un reconocimiento de responsabilidad. Y ya hay algunas experiencias a nivel nacional, donde a través de una sentencia internacional, me refiero específicamente al caso de Inés y Valentina, dos indígenas violadas por militares, que después de 10 años llega a una sentencia de la Corte Interamericana, donde se señala de una forma muy clara cómo debe ser la disculpa pública. Y tienes un video. En el video lo que se expresa es justo... Ahí estamos viendo todavía Solizar Sola, que este lo hemos pasado varias veces. Yo creo que aquí lo importante fue que todo lo que dijo, pues lo dijo en ausencia de Carla Silva. A puerta cerrada, ¿no? Pues sí, solamente invitaron a algún medio de comunicación, los demás llegamos, rompimos. Pero fue bastante rápido e intrascendente la manera en que planteó las cosas. Vamos a ver el video al que tú haces referencia de este caso de las dos indígenas. En este ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, si subimos el volumen. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la falta de atención médica oportuna y especializada de la señora Rosendo Cantún. A la dilación en la integración de las investigaciones. A la afectación en su integridad psicológica que nos ha relatado hoy la propia Valentina. Se suman actos contrarios a los derechos humanos. Y por ello el Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional. Por la violación de los derechos a la integridad personal. A la dignidad. A la vida privada. A las garantías judiciales. A la protección judicial. A la garantía del acceso a la justicia sin discriminación. Y a los derechos de las niñas. Consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú. Originaria de la comunidad de Caxitepec, Estado de Guerrero. Valentina Rosendo Cantú emprendió una incansable lucha por la justicia. A pesar de las condiciones adversas que enfrentó, que nos ha relatado, que reconocemos el día de hoy. Esta valiente mujer. Bueno, ahí se pudo escuchar. Tú y yo no escuchamos, pero se escuchó al aire, ¿no? La forma de ofrecer esta disculpa pública, muy distinta a lo que habíamos en Silago. Por varias razones. Uno, porque se involucra la víctima. En el proceso de construcción, digamos, de la disculpa pública, la víctima participa. Cuando hay una sentencia, en este caso de la Corte o en el caso de la Procuraduría, se reconoce la responsabilidad del autor, en este caso por omisión. El presidente municipal es responsable de las violaciones a derechos humanos y se reconoce la condición de víctima. Entonces, la víctima participa del proceso de las disculpas públicas y es sobre todo un reconocimiento de responsabilidad institucional. Es dos cosas. La responsabilidad de la institución, pero además es una forma de decirle a la sociedad que hay un compromiso con no volver a equivocarse de esa manera. No solamente es personal con la víctima, ¿no? Así es. Entonces, dentro de ese estándar se establece también algo que se llama garantías de no repetición, que es justo eso que resume, es como que esos hechos no vuelvan a suceder. A ver, por ejemplo, pasa algo. O sea, el alcalde le pide disculpas a Carla Silva, pero el periódico al que ella representa, el Heraldo de León, no recibe los comunicados de la presidencia municipal sobre las actividades oficiales del alcalde. O sea, ahí sigue habiendo una conducta omisa y de absoluta vulneración del respeto al trabajo periodístico, ¿no? Sí, el centro de la recomendación, dicen recomendaciones, es efectivamente la libertad de expresión. Yo creo que la Procuraduría pudo haber profundizado y no solamente centrarse en un derecho y haber analizado otros. Este tema de las garantías de no repetición es fundamental porque en el contexto actual en el que estamos en Guanajuato, la Procuraduría pudo haber recomendado al Congreso del Estado que aprobara la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como una forma de garantizar mecanismos para que las entidades municipales y estatales asuman su responsabilidad en la protección de periodistas y de defensoras y defensores de derechos humanos. Y, por ejemplo, ¿no le cabría, no podría la Procuraduría de los Derechos Humanos, estaría dentro de su esquema de facultades, por lo menos sugerir que en Guanajuato hace falta una ley que persiga los delitos contra la libertad de expresión y observárselo a los legisladores, que este tipo de cosas no se pueden juzgar como delitos del foro común? Es un tema interesante. Está el artículo 73 de la Constitución que implica que la PGR pueda atraer delitos del foro común. El viernes el Congreso ha convocado una mesa de trabajo para analizar justo esta iniciativa a la que refiero y la Procuraduría deberá tener un papel clave en la discusión, sobre todo garantizando el secreto profesional y estos elementos incluso de ir más allá de la responsabilidad que tiene el gobierno estatal, sino una responsabilidad del Estado en su conjunto que puede implicar incluso a la federación. Yo lo que observo, Raimundo, es que sí es muy casuístico. Se atiende el caso de Carla Silva, se emiten unas recomendaciones y prácticamente se dice ya hice la tarea. No se observa el contexto amplio, no se observa la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir, no se prevé, ¿no? Entonces, no sé si no forme parte de una cultura, a mí me parecería que sí, una cultura de respeto a los derechos humanos, tomar cada caso como emblemático y sacar de ahí conclusiones precisamente para que no se vuelvan a repetir. Esa es la intención, que las medidas de no repetición, la reparación del daño y la sanción a los responsables cumpla ese estándar de justicia integral y que efectivamente estos hechos no vuelvan a suceder. Una parte que señala la recomendación es que no hay mecanismos para proteger a Carla en su condición de periodista y que entonces hace falta una respuesta estatal. Y esa respuesta estatal no existe. Estoy interesado ya desde ahora en conocer la posición de algunos ayuntamientos porque en el documento de trabajo de análisis de la ley hay quienes dicen es que no hay casos, no hay casos y este es un caso aislado. Entonces, no necesitamos generar un mecanismo si no existen casos sistemáticos como puede suceder en otros lugares donde se viola sistemáticamente la libertad de expresión. La pregunta aquí es, ¿necesitamos estar como esos estados? Llegar a eso. Llegar a ese nivel de agresión a la prensa. No, y hay una no visibilización de muchas agresiones. Claro, sobre todo defensores y defensores de derechos humanos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los medios hay agresiones publicitarias, hay asuntos de castigo, en la contratación de publicidad por la línea crítica o no, que también serían interesantes revisarlas. Oye, porque quiero agotar todos los temas antes de que termine esta entrevista, te quiero preguntar. También me queda muy claro el caso de Carla Silva, que seguirá abierto y que yo creo que vamos a seguir atentos a él y pedirte que regreses porque falta ver cómo se cumplen en estos 15 días. Está obligado a hacer un plan de seguimiento. Exactamente, tenemos que saber eso. El caso que se presentó el lunes de la semana pasada con el tema de la presencia de un funcionario de derechos humanos en un foro convocado por el Centro Victoria Díez, con este debate que se vio, la Procuraduría lo ve como muy natural, como que se puede ir a debatir una recomendación, cuando una activista, una abogada de derechos humanos, Cintia Ramírez, señalaba lo que ella sentía como imperfecciones en una recomendación. Ejercía una crítica y llegué a la Procuraduría de los Derechos Humanos a debatir, a debatir además, parece ser que de una forma, pues no sé, no correcta, porque hubiera sido distinto escuchar dos planteamientos y no interrupciones al discurso de Cintia Ramírez. ¿Cómo viste esta situación? Definitivamente me parece una irrupción indebida. Entiendo que hay un proceso en el que la activista iniciará una acción y que organizaciones de derechos humanos se pronunciarán sobre el tema. En lo particular, a mí sí me parece que el contexto en el que se presenta este hecho no es un contexto aislado, donde además participa el abogado, afirmando que es pre-victimizado, digamos, a la víctima, y hay coincidencias, dice Cintia. Entonces, a mí sí me parece que, como ella lo ha expresado, puede limitar la libertad de expresión, y sí me parece que, tanto en términos de forma y de fondo, sí representa, desde mi punto de vista, una actuación indebida por parte de la Procuraduría. Yo hago un juicio personal, me da la impresión de un autoritarismo querer que las recomendaciones sean aceptadas como ellos las emitieron y que nos tengamos que aguantar, que no podamos ejercer el derecho a la crítica. Ya no es la instancia jurisdiccional, está agotado, ya no hay posibilidades de apelar, ellos se emiten su recomendación, se cumple o no se cumple, pero el ciudadano, la propia víctima, los activistas que coadyuvan con ella, puede estar inconforme con eso que pasa, perfectamente, y no tiene por qué someterse a un debate sobre eso. De hecho, la víctima, si no está conforme con la actuación de la Procuraduría, puede acudir a una instancia superior, que en este caso es la CNDH. La cuestión es que uno de los elementos de déficit que yo planteaba en el sistema es la alianza entre también las comisiones públicas. Acabamos de presenciar a nivel nacional un relevo en la Comisión Nacional, también muy cuestionado por parte de las organizaciones civiles, porque en la reforma constitucional se planteaba el tema de una consulta pública abierta y de fondo. Lo que presenciamos fue incluso una negociación política entre los partidos políticos, incluso ya vimos las declaraciones sobre la competencia o el actuar de la CNDH. A mí me parece que es un tema que hay que revisar en ese contexto. La autonomía de los organismos públicos, qué tantos mecanismos de participación ciudadana vemos, y cómo están también en un proceso democrático y de ciudadanización abiertos a la crítica, que sobre todo, insisto yo, en términos de los estándares internacionales, sometiéndose también a esos estándares que son los que rigen su actuación y que deberían de estar elevando la calidad y la condición de las recomendaciones. Muy bien. Raimundo, muchas gracias. Muchas gracias por venir a revisar estos temas. Y bueno, continuaremos porque yo creo que el análisis de lo que ocurre en el terreno de los derechos humanos es vigente, central, no vamos a acabar pronto. Y qué bueno que se vuelva un asunto tan expuesto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a continuar. Hay un doctor español que está en León en estos momentos dando un seminario en la Universidad de Guanajuato. Vamos a platicar con él. Es una eminencia en su campo. Gracias.